Gloria y Emilio Estefan son estrellas de calibre mundial, eso no lo niega nadie. Su historia romántica y profesional está condensada en el musical On Your Feet, la nueva sensación en Broadway. Desde su estreno a finales de noviembre, esta producción se ha establecido como una triunfadora en el box office del distrito teatral de la Gran Manzana. Una de las relaciones más complejas de la vida de Gloria Estefan es la que tiene con su mamá, rol que en On Your Feet interpreta a la talentosa Andrea Burns. En el teatro Marquise, donde se presenta el show, hable con ella. ¿Cómo es la experiencia en el escenario de este show? Dios mío, es tan divertido. Es un placer venir a este show todos los días. Puedo cantar, bailar y actuar con mi familia, literalmente. Estos son mis amigos, pero son como si fuera mi familia lejos de casa. Con mucha de esta gente he interpretado cosas desde hace 10 años. Hemos hecho otros shows, Luis y yo, y es nuestra tercera obra con nosotros, Eliseo y yo. Hemos hecho dos, esta es la segunda. La música es tan buena para cantar, la coreografía es muy buena para bailar, toda la música con la que crecí. La historia es mi historia, puedo contarla literalmente todas las noches. Es una bendición increíble. Es una responsabilidad muy grande contar esta historia, porque como dices, estás contando las historias de muchos de los que vienen a ver el show y de muchos otros allá afuera. ¿Cómo es ese sentido de alcance que tiene para ti? Creo que tenemos una gran responsabilidad, creo que crecer, viendo los shows de Broadway, no vi estas historias, no vi que interpretaran estas historias. Hay mucha música, pero también encontramos este personaje que tienes a tu cargo. Nos habla de la herencia de la música, de la familia y de las dificultades de los Estefan. Y es algo que muchas familias viven en los Estados Unidos y también muchas otras que quieren venir acá. ¿Cómo vives esa parte dramática del show? Bueno, interpretar al padre Gloria fue un reto para comenzar. Aunque lo hizo muy fácil y accesible para compartir la historia de su familia y cómo peleaba con su padre y la dinámica familiar. Fue fácil para nosotros. Uno trae mucho de su propia experiencia para estos personajes que le damos vida. Y aunque no sé la experiencia cubana, sé la experiencia latinoamericana. Y todos tenemos líos y que hablan como estas personas. Tenemos una comunidad familiar donde todo se acerca a bailar. Y sabemos que es luchar y que es lo bueno para nuestra familia. Que los límites son diferentes. Y que cuando llegaron estas personas eran inmigrantes, personas extrañas. Una condición política muy diferente. Y es nuestra responsabilidad informarnos y salir al escenario, ser honestos. Y prepararnos muy bien para afrontar una historia que es honesta y verdadera. De la forma más correcta. Esa es la magia. Es realmente mágico. ¿Cómo reaccionó Gloria a tu interpretación? Bueno, Gloria creo y espero que esté muy orgullosa. Interpretar a su padre es un papel de mucha responsabilidad. Porque ella respeta mucho y quiere mucho. Y tiene muchos sentimientos para su padre. Porque ella no está aquí. Y verlo representado en el escenario y cómo se desarrolla en la historia. Es un momento muy emocional para ella. Ella me ha hablado en diferentes ocasiones. Y he creado al padre y cantado a mi hija. Que en este caso sería ella. Ha tenido una reacción emocional para ella. Y eso es un gran logro. Es una forma de decir gracias. Porque estoy tomando un viaje que abre su corazón, su espíritu, su mente. Y darle la bienvenida a su padre una vez más en cada show.